Muy buenas a todos, soy Benicu y hoy os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy os voy a traer el mejor mazo de Bridgepan para el meta actual Como bien sabréis, soy un jugador súper agresivo y por tanto este tipo de mazos Los cuales consisten en tirar constantemente cartas al puente Me encantan porque literalmente se adaptan perfectamente a mi forma de juego Como siempre os dejaré el mazo por aquí abajo en la descripción para copiar Y vamos directamente con la primera partida Tenemos al primer contrincante, el crack de Juan Pablo Como siempre, querido amigo Pablo, te voy a comenzar deseando la mejor de las suertes de este mundo Porque ya sabemos que los modales hacen al gatito Y ojo, nos la va a responder de vuelta Escúchame, muy pero que muy poca gente y es algo que odio Me devuelve la buena suerte y es algo que me hace sentir feliz Y no sé por qué eso me dice que hoy va a ser un excelente día Pero bueno, de primeras comienza el señor este por aquí ciclando un terremotillo por ahí Y su lanzafogos y a ver amigo, te voy a meter por aquí la montacarnera por un sencillo motivo Y es que en caso de que le metas tronco al arquero mágico Pues me importa un poco más que si se lo metes al bombardero Entonces nosotros vamos a continuar ya por aquí con la descarga Para hacer que la carnera consiga impactar una sola vez en la torre Lo cual, oye, no está para nada mal Y vale, ya vemos que el mazo del rival dispone tanto de lanzafogos como terremoto Valkyria, torre tesla, esqueletitos y seguramente algún tipo de espíritu Por tanto yo deduzco que este mazo debería ser de montapuercos con ciclo rápido y terremoto De momento vamos a continuar por aquí metiéndole bolitas de fuego a esta querida amiga mía la lanzafogos Porque a ver, me molesta un poco su presencia, así que bien Entonces el punto positivo es que me ha activado la torre central Pero lo único malo es que si no me equivoco al ser mazo de montapuercos Siempre vamos a estar teniendo que defender al mismo o bien con barbaros de elite o bien con la montacarena El problema de todo esto es que evidentemente nos estaremos gastando constantemente más elixir Que el oponente en hacer su propio ataque Y además luego nos lo defenderá con Valkyria Lo cual está bastante feo Pero bueno, como un punto positivo no pega en la torre Que eso siempre es bien Entonces Valkyria que debería aparecer en 3-2-1 ya, ahí está Y a ver, la cosa es No tengamos en cuenta el hecho de que dispone de terremoto Porque esto realmente no nos influye en nada positivo ¿Por qué lo diréis? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque básicamente me puede matar igualmente al arquero mágico Utilizando tanto lanzafogos como terremotillo Entonces yo ahora mismo simple y llanamente quiero continuar ciclando desde aquí atrás Tan tranquilito y esperar un poco a que venga tu montapuercos al puente Para en ese mismo instante defenderlo o bien con mi dragón infernal O bien con mi montacarnerita O incluso la combinación de ambos De momento ya tira por ahí el paquete real Mi queridísimo amigo En principio es a lanzafogos que no debería llegar a golpear ninguna sola vez en la torre Y esos esqueletitos la verdad que van a ser bastante, como describirlos, nefastos Vale, entonces el señor este va a meter por aquí tanto terremoto como tronco Porque como vi nos comentaba Esta es su manera de terminar con los arqueros mágicos Y yo voy a tener que gastarme por aquí ya mismo mi montacarnera De manera completamente defensiva El problema de esta carnera es que evidentemente Sé su destino y su destino es simple y llanamente estamparse Contra una torre tesla Que ya sabéis que últimamente es que estoy muy pesado Hablándoos de la torre tesla Pero de verdad quiero que ya mismo le metan un nerfeo Porque es que como veis encaja en demasiados mazos Y va demasiado bien Pero bueno, por el momento Valkyrie atrás Por tanto yo arquero atrás Tenemos que proseguir con nuestros barbaritos de elite directamente Para comenzar a defender al montapuercos Y a ver, el señor este va a tirar ya por ahí su torre tesla La cual está muy bien Pero igualmente tu Valkyrie me da mi amigo Que va a caer en mano Entonces muy buena descarga por aquí Para ya comenzar a terminar con Tóxica Uno de los esqueletos E indudablemente tiene que llegar ya mismo por aquí La señorita montacarnera al puente Para seguir ocasionando más y más molestia a mi oponente Mira, lo que más me gusta de todo esto Es que como bien habéis podido apreciar Mi arquero mágico estaba constantemente golpeando la torre Cosa que nos viene 10 de 10 Entonces seguimos por aquí protegiendo un poco al arquero Para que se tenga que gastar el paquete real ese que tanto le gusta Retesla en medio porque esa es la típica jugada Yo por aquí evidentemente solamente tengo que defender con la montacarnera Ya que esta pues me hace que tu montapuercos No llegue a pegar ni un solo golpe en la torre Y por aquí ya que te podemos meter la bola de fuego Pues porque no lo íbamos a hacer ya que total es gratis Como veis muy buena bola de fuego por ahí Y su montapuercos que debería devolver una de más a la travesía De volver aquí al puente para enfrentarse a mis barbaritos delite Que no sé muy bien por qué no lo ha tirado Ahí está, ahora sí que lo tiran Y entiendo que un terremoto por su parte tampoco estaría mal Entonces yo voy a aprovechar ese pequeño tronco que ha metido Para meter directamente por aquí tanto arquero como descarga Y así ya de paso nos quitamos a la lanzafuegos de encima Y forzamos que gaste algún tipo de carta Que en este caso es una valquiria muy pero que muy mal tirada Porque como bien habéis visto el arquero ha pegado en la torre Y amigo ya tengo otra vez la carnera por aquí Para continuar defendiendo tu montapuercos En este caso creo que solamente es necesaria la carnera Ya que si no me equivoco el montapuercos no debería de avanzar mucho más Como veis este comienza a pegar en la torre peligrosamente Y por tanto me gasto ya por aquí la bola de fuego Para continuar ciclando en la suya Y a ver ahora debería venir un ataque de montapuercos Más valquiria directamente al puente Capaz que también con lanzafuegos Así que metemos el arquero ya mismo por aquí Como veis ahí aparece la señorita lanzafuegos Y me ha acreditado que a priori no debería llegar a hacer mucha cosa en esta defensa Pero bueno metemos ya por aquí tanto los eletillos como el bombardero Evidentemente tenemos que evitar que esta lanzafuegos pegue en mi torre a toda costa Como veis el montapuercos que golpea una vez Lo cual a ver es un problema pero tampoco mucho Y hombre me está comenzando a molestar que me acumule lanzafuegos Pero bueno la torre que ya queda 70 puntos de vida Lo cual no tengamos en cuenta porque no es descarga Así que simplemente ahora si ciclamos por aquí la descarga Metemos el bombarderito Nos quitamos de problemas con la lanzafuegos metiendo el bombardero Y ahora si esta sería la primera partida Granada en contra de mazo de montapuercos Donde como veis hay que mantener constantemente la calma No dar valor de terremotos con arqueros mágicos Y lo más importante defender montapuercos con carrera Porque habéis visto que sale 10 de 10 Ok segunda partida estamos en contra de El mejor la verdad ese tremendo nombre No se donde se lo ha sacado pero bueno como siempre Comenzamos deseando buen asortivo en provechito Por si estás viendo este video mientras comes De verdad porque se llamara el mejor osea este hombre tiene que tener El ego por las nubes osea me parece Increíble pero bueno comenzamos directamente por aquí Con mi querido amigo el arquero mágico Y mirad yo no sé que es lo que pasa últimamente en Clash Royale Pero absolutamente todos mis oponentes Dicen oye las flechas es como El mejor hechizo de todo el juego y si todos nos ponemos Flechas para que cuando nos empareje contra Benny Hu y sus mazos que siempre tienen Bombardero, princesa, lanzafuego le reventemos Que tal lo veis y dicen todos si si me parece Muy correcto entonces pues bueno va a tener aparte de flechas La muy buena valquiría para comenzar a defender A mis élites que por suerte van a conseguir Un par de impactos en la torre y ya que estamos le metemos Para aquí una descarga y a ver diréis bueno Benny Tú también has recibido el daño de sus élites, si pero Pues por lo menos los míos han hecho más daño Entonces metemos ya por aquí el bombardero una vez más Para continuar a defender a estos dos y los otros Cuatro que deberían de llegar ya mismo de la choza Y van a volver las flechas A ver lo que no me gusta de momento es que estoy viendo Que tiene una estructura para la monta carnera Tiene una valquiría para los barbaros de élite Unas flechas para el bombardero y lo peor de todo Seguramente un hechizo fuerte Como una bola de fuego para el arquero entonces Mira te voy a hacer ya mismo por aquí la carnera Aprovechando que tienes que gastarte la chocita para pues Por lo menos así poder terminar bastante fácil con la choza Y tú mientras tanto vas a gastar por ahí tus arqueras Que para nada están mal Entonces va a tener congelación Mira teniendo congelación nos hace un pequeño spoiler Y es que evidentemente no va a tener ni un solo hechizo Para poder terminar con mi arquero mágico Lo cual va a estar notándose durante el resto de la partida También nos dice otra cosa Y es que evidentemente tiene un mazo de cementerio Con valquiria, choza, arqueras Un mazo bastante clásico pero que hacía tiempo que no veía Así que bueno mira voy a hacer lo siguiente Y es que va a ser meter estos elitillos Por aquí directamente al puente Porque si a pesar de que el rival disponga tanto de choza como de valquiria El dragón infernal aquí nos va a servir un montonazo Y de hecho el señor lo que va a decir es Ignorar por completo mi ataque Y lanzarse con su cementerio más valquiria al puente Cosa que bueno de momento no le ha salido muy bien De hecho te voy a meter aquí la descarga Y mucho cuidado con mi dragón infernal Porque este se pone a pegar en la torre Y créeme que no es el típico que quiere amigos Es que bueno El hombre este que no va a tener elixir para meter la congelación Y como veis vamos a hacer ya mismo Tres coronas de la tercera jugada en la partida Así que genial Segunda partida ganada en contra de El mejor Y vamos directamente con una Ok Tercer contrincante Estamos contra un señor Cuyo nombre es básicamente un conjunto de emoticonos Bastante extraño Y por cierto Por si no me notáis Algo cambiado Básicamente quiero deciros una cosa Y es que se me ha ido la luz Desde la segunda partida Hasta esta tercera Durante un total de Dos horas y media Mira No se como ni porque Pero el archivo de grabación Se me ha guardado De las otras dos partidas Así que entiendo que esas dos Las veréis las primeras Y a ver Estamos en contra de un señor Cuyo mazo dispone tanto de barril Como de caballero Y mira de primeras te voy a meter por aquí el arquero al puente Porque yo conozco Estos mazos de cementerio Con su dragoncito Su caballero Y su jaula del forzudo Y también sé que es bastante complicado Soler acceder a sus torres Porque básicamente disponen de unas defensas Cuanto menos Óptimas Entonces de primeras Vemos por aquí como mi dragoncito infernal La verdad que hace un excelente trabajo Tanto como Tanto contra caballero Como contra el baby Y a ver amigo Por aquí me gustaría Simple y llenamente defenderte Con la montacanera Más el bombardero Que a priori debería ser Más que suficiente Para frenar todos los esqueletitos del cementerio Y si no me equivoco Ahora tienes la jaula del forzudo Ahí está Para defender a mi carnera Vale Lo bueno de todo esto Es que como veis la carnera Va tanqueada del golem de hielo Y vamos a forzar al rival A gastar algo más por ahí Y de hecho lo que voy a aprovechar también Es para meter Unos señoritos de elite al puente Teniendo en cuenta Que solamente dispone de su caballero Y evidentemente De un bombardero A ver Hay una versión Que es nueva de este mazo de cementerio La cual en lugar de disponer Del mago de hielo Dispone del bombardero Lo cual hace que este mazo Sea un poco más de ciclo rápido Y al mismo tiempo Que disponga de una mejor defensa En contra de la carta Que estoy utilizando yo Que en este caso son los elites Que como bien sabéis La verdad que están Bastante molestos en el meta Aunque creo que no llegan Al punto de estar Completamente rotos Como por ejemplo Podría decir Acerca del señorito eléctrico Pero bueno Comencemos una vez más por aquí Con mi dragoncito Que la verdad que es la clave Para terminar por completo Con su baby Y mira va a hacer lo siguiente Que va a ser gastar La bola de fuego en mi dragón Por tanto lo voy a proteger Por aquí con un pequeño golem de hielo Y acto seguido Vamos a volver a defender Este cementerio Con la monta canera Y el bombardero combinados Vale Me parece un poco feo Por parte de mi dragón infernal El hecho de no haber golpeado A su baby Porque hombre Pues me había venido bastante bien El hecho de que el cementerio No estuviera tanqueado Para que hiciera mucho menos daño En la torre Pero bueno Directamente vamos a gastar Ya una vez más por aquí La bolita de fuego Para quitarme encima Tanto al bombardero Como al forzudo Que de hecho lo cambiamos De bien o sea Imagínate el golpe Que se ha llevado el pobre hombre Con la bola de fuego Que ha dicho Bueno mejor me voy de este lado Me voy para el otro Pero bueno Metemos por aquí Una leve descarga en la torre Para hacer que el dragoncito Pegue un poquitito más Que tampoco se va a notar mucho Pero creedme Que a la larga Ese tipo de cosas se nota Y mira Esta vez no me la voy a jugar Voy a meterte el dragón En esta posición de aquí Porque no quiero Paso de que me metas Un cementerio El cual sea súper mortal Así que directamente Vamos ya por aquí Con los señoritos elites Para comenzar con la defensa Del mismo Como veis el hombre Vuelve a tener tanto Jaula del forzudo Como bombardero Para defender todo mi ataque Y de hecho lo que va a hacer Es directamente ya por ahí El bombardero Por tanto aprovechamos Y rápidamente Metemos por aquí El arquerito mágico Y también vamos a hacer La carnera del lado contrario Como veis en este caso Ha gastado el paraí La bola de fuego Y entonces pues lo más idóneo Ha sido lo que hemos hecho Que es evidentemente Presionar el lado contrario Vale Lo único malo Es que me estoy fijando Que ya estamos en el por 2 del exir Y evidentemente Todo el mundo sabe Que los mazos de cementerio En el por 2 del exir Tienen bastante más prioridad Que cualquier otro en el juego Pero bueno Tendremos que meter ya mismo Por aquí la descarga Para comenzar a terminar Con el bombardero Evidentemente al forzudo No lo podemos llegar a defender Porque no dispongo De los recursos necesarios Y vale Te voy a meter ya por aquí Otro bombardero Desde atrás del todo Tú vas a volver con tu cementerio Porque es tu pasión en la vida Que me he dado bastante cuenta Así que yo tengo que meter La montacanera Una de más De manera defensiva La cual bueno Va matando poco a poco esqueletitos No hace mal trabajo Pero creo que no es suficiente Para defender perfectamente Y por ende Tengo que añadir A mi querido amigo El arquero mágico Para que la defensa Sea un poco mejor Entonces me vamos a meter Directamente otra bola de fuego aquí El que va a hacer exactamente lo mismo Con mi arquero mágico Y mi bombardero Lo más seguro Ahí estamos Bueno en este caso No ha golpeado el bombardero Pero igualmente es una bola muy buena Entonces nos topamos Con que la partida ahora mismo Está extremadamente igualada Voy a continuar presionando Ahora un poquito Con la carrera al puente Aprovechando por ejemplo Que ha metido este baby Tan nefasto por ahí Así que me metemos A por aquí el arquero Ladeado Para ver si de casualidad Llega a golpear A algún tipo de cosa Que nos interese Que en este caso No va a ser así Y mucho cuidado en esta ocasión Porque como veis Se me aproximan Un bombardero Un baby Un caballero Y un forzudo Entonces la bola de fuego Que evidentemente Ha de estar a la orden del día Para pues tratar de comenzar A defender todas las cartas Y por aquí los elitillos Que a ver No son la mejor defensa Del mundo para el cementerio Y mucho menos Si les hacen una bola de fuego Pero es lo único De lo que disponemos Entonces como veis No soy muy partidario De gastarme la descarga En estas defensas de cementerio Porque opino Que siempre pierdo ese elixir Así que prefiero no hacerlo Entonces como veis Ya me meto por aquí su barril Evidentemente yo por aquí Quedé comenzar con mi dragón infernal De la manera más desesperada posible Para tratar de ya comenzar A hacer daño en la torre Y evidentemente mi arquero Que ha de llegar por aquí Para la jaula del forzudo El cual es extraordinario Ya que como veis Va a comenzar a pegar Un total de dos golpes En la torre Que ahora mismo Creedme que es bastante útil En mi situación actual Vale entonces vamos a meter ya Su cementerio Y por tanto bloqueamos a los Bueno al señor caballerito Evidentemente hace falta Por aquí un golem de hielo Y una descarga Porque os he dicho que era No era muy partidario Meter la descarga Pero pues bueno En situaciones extremas Evidentemente si Por aquí ya metemos Tanto arquero como bola de fuego Para tratar de hacer Un poco más daño en la torre Que como veis Ya va a quedar a 600 puntos de vida Y a ver Apenas quedan 30 segundos Te voy a meter ya por aquí Tanto canela Como bombardero defensivo Pero me da mucho miedo El tremendo daño Que puede llegar a hacer El cementerio De manera completamente al azar Como veis ya va a meter Por ahí la bola de fuego Que igualmente la torre Todavía no está bola de fuego Sino que está a 30 de vida Metemos a por aquí el arquero Como veis pega de manera épica Metemos la bola de fuego Y ganaríamos esta tercera partida Si no me equivoco Pues porque no me acuerdo Cuántas había grabado antes Creo que solamente dos Que tensa Y vamos directamente Con una cuarta Y cuarto contra encante Después de esa partida de infarto Sinceramente me vendría Bastante bien tener por fin Un matcha más tranquilito Donde yo tenga un poco de ventaja Pero bueno Como siempre comenzamos deseando La mejor de las suertes Al oponente Porque pues es lo más importante Que hay en este universo Y el señor va a comenzarme Con unos élites al puente Mira amigo No te preocupes No te preocupes Porque yo tengo mi bombardero Y aparte de eso Misieletes A ver lo que me molesta Un poco de aquí Es que evidentemente He gastado yo 6 delixir Para defender Bueno he gastado 8 Para defender 6 Y en esta ocasión además También he gastado el golem de hielo El cual pues bueno Capaz que me es útil En futuras ocasiones Entonces tenemos que gastar Por aquí urgentemente la descarga Porque si no este señor arietito Va a llegar a conectar en mi torre Cosa que evidentemente Nadie desea en este mundo Bueno mi rival si Pero yo no Y vale Viendo bárbaros delite ariete Descarga Y creo que ha tirado El golem de hielo Bueno igual me estoy colando Pero no lo sé Vemos un mazo bastante peculiar El cual me atemoriza un poco Porque mira Por aquí ya de primeras Va a comenzar Uy casi activando su torre central Pero no lo consigue finalmente Y si no me equivoco Simple y llanamente Se trataría de algún tipo de mazo De spam El cual seguramente Ahí está Disponga de un mago eléctrico Vale para este mago Tengo una sorpresa preparada Que si en este caso Esta tremenda bola Aquí como veis Lo empuja El dragón le pega Y ni siquiera llega a ser reiniciado Y por ende este hombre Va a tener que gastar ya mismo Sus litillos en la parte en medio Para continuar defendiendo a mi dragón Porque creedme Que dejarse a un dragón infernal Con ese punto de vida Hace mucho pero que mucho año Entonces mira Aprovechando la grandísima virtud De que el oponente Ha gastado tanto pescador Como mago eléctrico Y barbaros delite Que por cierto Vaya counter que tiene De la carnera Vamos a meter ahora si la carnera Igualmente si cicla el pescador Tengo la descarga para el mismo A menos de que aparezca un señor pequita Para el cual pues evidentemente La descarga no sirve para nada Pero pero Teniendo en cuenta que ahora No dispone tampoco del mago eléctrico El dragón por aquí es la verdad Lo mejor que me ha pasado En toda mi vida A ver tampoco tanto Pero está bastante bien Entonces entiendo Que el señor este tratará de defender Ahora con ariete Estaría correcto Vale va a tener la bruja madre La cual honestamente Voy a zapear Para que se muera de una vez por todas Como veis Él ha tenido exactamente la misma idea Así que bueno realmente Nos sale el cambio un poco negativo Ya que mi descarga Pues no ha valido para nada Teniendo en cuenta que él también Ha gastado la suya Y por tanto nos ha muerto la bruja Y a ver Ahora el señor Que tiene en ciclo A ver tiene su mago eléctrico Entiendo que también dispondrá Del ariete De algún tipo de bandida Y capaz que su hechizo fuerte Que en este caso Debería ser la bola de fuego Honestamente Me había olvidado del pescador Honestamente me sorprende mucho El hecho de que disponga De pescador más bárbaros de élite Con un mazo de peca Porque lo veo muy Pero que muy pesado Pero bueno igualmente Me tenemos ya por aquí Nuestros señoritos de élite Desde atrás del todo Y él va a meter su peca al puente Vale honestamente Creo que lo mejor va a ser Por aquí meter tanto golem Oye cuantas veces he dicho Honestamente Bueno no lo sé Muchas veces Pero bueno Creo que lo mejor va a ser Por aquí meter Tanto golem de hielo Como bola de fuego Y evidentemente la descarga Para librarnos de este mago Cuanto antes Y también comprendo Que él ahora defenderá Con sus señoritos de élite Y por tanto sería una buena ocasión Para meter mi montacanera A menos de que venga por ahí La bruja madre A crearme unos auténticos problemas Ya que como veis Esta defiende perfectamente A todos mis bárbaros Y además los convierte En puertos Pero bueno Viene por aquí un ataque Bastante atrevido De bárbaros de élite Más ariete Directamente al puente El cual a priori No debería de resultarnos Muy dañino A menos de que Ahora los bárbaros Se conviertan todos en puercos Y no sé Me empiece a haber Una fiesta en mi torre Que no ha sido así Menos mal Y os digo una cosa Vamos bien en la partida Pero realmente no deberíamos Porque teniendo en cuenta Que el hombre tiene Tanto peca Como élite Como pescador También la bruja madre O sea de verdad Tiene tantos recursos defensivos Que no sé ni como sigo vivo De manera tan buena Pero bueno Como veis Vuelve a meter su pequita Por aquí directamente Al puente En este caso Me ocasiona un problema Muy importante Hielo exitosamente Como siempre Y ahora es su turno De meter por aquí Tanto élites Como el mago de hielo E incluso una bola de fuego Para mi arquerito Que en este caso Menos mal que ha tardado un poco Y de esta manera Mis élites Me han sido bastante eficaces Pero bueno Élite que ya volvía Por ahí en la torre Pescador al cual Iba a meter una descarga Pero sinceramente Lo veo irrelevante Ya que la torre Pues mira va a quedar A nada más y nada menos Que 1300 puntos de vida Lo cual creo que está sensacional Y a ver compañero mío Te voy a meter ya por aquí Mi dragón infernal Tú si no me equivoco Vas a comenzar Con la bruja madre Desde atrás del todo Pero te No sé Estás un poquito loco Y prefieres meter Un peca al puente Bueno en fin Te vamos a distraer por aquí Un poquito A tu señor peca Con el golem de hielo Evidentemente Mis élites son clave Para comenzar a defender Hasta 10 Aunque desgraciadamente Si que va a llegar A cargar en la torre Y a ver El pequeta tiene que pegarle Dos espadazos Dos espadazos A cada bárbaro Así que en principio No debería haber Ningún tipo de problema Con ello Entonces entiendo Que va a meter por aquí O bien sus élites O bien su pescador al puente Y por tanto yo te voy a hacer esto Más una descarguita En esta ocasión Para terminar con la bruja Perfectamente Que en este caso Lo vamos a conseguir Y de hecho el golem de hielo Que ha de aparecer ya mismo Por aquí Para comenzar a defender A los élites Y os digo una cosa No habría visto un arquero Con menos vida que el mío Pero estoy súper orgulloso De él Porque mira Vamos a meter por aquí Ya la bola de fuego Para comenzar a terminar Con el pescador Sinceramente la peor bola de fuego Que he hecho en toda la historia De mi vida Y como veis Este hombre va a aprovechar Mi error Para presionar por aquí Con el ari También va a meter la bruja madre Que por suerte Esta no va a ser igual de efectiva Así que general Gastamos ya por aquí los élites Como veis Nuestra ventaja en daño de torre Que es bastante buena No lo sé ni yo Como va a gastarse por ahí su peca Por tanto yo por aquí la carnera Va a meter por aquí los élites Por tanto yo El arquero mágico De hecho mete el mago eléctrico Lo cual me viene sensacional Porque con una descarga Ya conseguimos quitarle la vida Por completo La torre que va a quedar apenas A muy pero que muy poquito de vida Como veis viene ya por aquí Una bruja madre La cual no queremos hacer Que termine con la vida del arquero Y por eso meto por aquí los élites Y un poco de cuidado aquí Porque quedan 15 segundos Donde la cosa se puede volver Un poco traviesilla Así que mira Te voy a gastar por aquí La bola de fuego Por lo que puedas llegar a hacer Como por ejemplo Meter la bola de fuego Por aquí la carnera Y como veis ahora sí Esta ya sería La que si no me equivoco Es la cuarta partida Nada es que no sé Estoy un poco perdido Porque pues como estoy dividiendo Este vídeo en dos grabaciones Es raro Pero bueno La cosa es que ganamos contra peca Que era súper complicado Y vamos directamente Con una partida más Y ahora pues tendré que mirar El registro Para ver cuántas he jugado Porque si no pues está Quinto contrincante Estamos en contra del crack De Walker YouTube Que como siempre Vamos a comenzar deseándole Una excelente suerte Y si no me equivoco Nos ha reconocido Porque ha puesto por ahí Wow y luego buena suerte A ver Me gusta que cuando alguien Me reconozca Me puede poner wow Pero si luego no me pone Buena suerte Yo sinceramente No le conozco Para mí esa persona Tiene complejo de perro Y no es un seguidor Así que bueno De primeras metemos ya por aquí Una excelente bola de fuego Para terminar con los dragones Que increíble jugada Chicos Os meto por ahí una bola de fuego A los dragones Os la comento Y os quedáis perplejos Pero bueno Vamos a comenzar directamente Por aquí con el arquero mágico Y nos vamos a topar Con que el rival Dispone ya mismo De dos cartas aéreas Lo cual hace bastante Posible y probable Que su mazo sea De sabuesito De lava con globo Como bien Dice su nombre Pues efectivamente Vamos a meter ya por aquí El sabueso de lava Y mira Tengo por aquí un plan Para tu dragón Que va a ser directamente Meter el mío Por este lado de aquí Y si no me equivoco Tu minero Que me va a estorbar bastante Pero no lo suficiente Como para hundirme el día Entonces ha metido por ahí Una excelente descarga La cual me hunde todo Porque a ver Justamente yo había metido Mis élites Con la intención De defender un poquito A mi arquero Pero es que como veis No lo he conseguido Y aparte por aquí Va a quedar medio vivo El dragoncito Ocasionando aún más daño A la torre Porque pues esta Tiene que golpearle Y de hecho estos dragones Esqueleto Que van a ser también Bastante molestos Entonces me parece un poco feo Que al ser seguidor mío Este jugando sabueso de lava Porque sabéis que es uno De los mazos que más detesto Pero por delante Evidentemente va la ballesta Porque la ballesta Pues es una cosa Que yo sinceramente No tolero Lo aburriera que esté Jugar en su contra Así que a ver Amigo De momento no has metido Tu globo Cosa que me pone contento Y tampoco ha metido Ninguno de esos hechizos A menos de que Bueno vale Evidentemente descarga Pero el sabueso de lava Siempre tiene descarga Entonces me da un poco De intriga y curiosidad El hecho de saber Cuál será su último hechizo Si será o bien bola de fuego O flechas Porque a ver Si os soy completamente sincero Si tiene bola de fuego Me puede llegar a partir En 17 Pero si tiene flechas Solamente me puede llegar A partir en 20 ¿Vale? Así que bueno De momento sabueso de lava Que llega directamente al puente El cual evidentemente Tenemos que tratar de defender Con una bolita de fuego En este caso Mira voy a hacer lo siguiente Y es meter una carnera Porque si no me equivoco Vas a hacer por ahí Una muy buena descarga Y por tanto Me toca distraer un poquito A tu dragón Por tanto ¿Vamos a perder la torre? Si ¿Él también la va a perder? Si ¿Cuál es el punto de todo esto? Pues bueno Que así es la partida ¿No chicos? Entonces pues bueno Tenemos que gastar por aquí Una descarga En tratar de debilitar Todas estas cartas Y si no me equivoco Ahora vendrían unos barbaritos Por aquí en la parte de en medio Los cuales a ver Son molestos Pero no tanto ¿Vale? Porque como veis Tengo tanto arquero Como bombardero Para tratar de hacer Un poco de tiempo Y de hecho El lado positivo Es que ahora mismo Si yo le meto Unos señoritos élites Al puente Este hombre Ha de gastar Sus dragoncitos esqueleto Y por tanto Les puedo meter Una bola de fuego Que es literalmente Lo que va a suceder En 3, 2, 1 A ver esos dragoncitos Que los vea yo ¿Vale? Muchas gracias Fíjate que los había posicionado En una posición un poquito extraña Para que yo fallara la bola Pero bueno Igualmente conseguimos Por aquí dos impactos De los élites Que está de lujo Y a ver amigo Vas a comenzar Con tu dragón infernal Como siempre haces En este caso Fíjate que es la primera vez De toda la partida Que ahora si comienza Con lava en vez de con dragón Y mira Voy a ciclar por aquí La carnera La voy a acompañar También de un golem de hielo Y evidentemente También voy a gastar El bombardero Para tener nuevamente La bola de fuego Y poder terminar Con todos y cada uno De los barbaritos Que a priori Deberían ir apareciendo Ya mismo por aquí Como veis Muy buenas fechas por su parte También la descarga está bien Pero de esta manera Ya sabemos que mi arquero Va a estar completamente a salvo Durante todo el transcurso De la partida Evidentemente mi bola de fuego Por aquí Que es súper valiosa Ya que pegamos a los dos dragones Y también al dragoncito infernal Y mira Parecía que se iba a quitar Por ahí un murciladito nuevo Pero menos mal que no Entonces vamos a meter por aquí El golem de hielo Para comenzar a tanquear A la carnera Que evidentemente Va a tratar de defenderla Con unos bárbaros Los cuales están muy bien planteados Por su parte A ver Que quiero decir Que son bárbaros a la carnera Sí Pero pues están bien tirados Entonces por aquí Tanto descarga como barbaritos Que son clave para comenzar a defender Y a ver La verdad que a mi está complicando Bastante la partida De esta persona Más que nada Porque como bien habéis podido Apreciar en el porto de elixir Este sabueso de lava Es bastante más poderoso Pero bueno Metemos directamente Ya por aquí Tanto arquero como carnera Una de más Para presionar directamente Al puente Como veis ahí Aparecen literalmente Todos los dragones Que disponen su mazo Este señor Que igualmente no van a ser capaces De frenar un tremendo golpe De la carnera Entonces tenemos que proteger Al arquero Porque lo más seguro Es que este hombre Ahora mismo trata de meter Otros sabuesitos de lava De esos que al tanto le gustan Y yo evidentemente He de comenzar por aquí Con mi dragón infernal Entonces Va a meter por ahí Sinceramente no sé Si el arquero se va a quedar Vale Pensaba que se iba a quedar En la esquina de la torre Ahí pegando Pero ojalá No Definitivamente no sucede En fin Metemos por aquí A nuestro dragón infernal Va a aparecer ahora Sus dragones esqueleto Por ahí En la parte de adelante En este caso no Porque es el globo Y de hecho también Los barbaritos en la parte Medioval Sinceramente Muy buenos bárbaros Ya que como veis Nos ocasionan bastante problemas Pero esto significa una cosa Y es que ahora mismo Tengo el mejor contraataque Que vais a ver en toda vuestra vida De todo Clash Royale Donde tengo Bárbaros de elite Donde tengo Una carnera Y donde tengo una descarga Para terminar por completo Con la torre Y ya ganar esta quinta partida De manera bastante compleja En contra de este señor Que ha jugado el sabor solava Honestamente En mi humilde criterio 10 de 10 Así que bueno Pinta ganada Más 33 copitas Que vamos directamente Con una sexta Y última Ok Sexto y último Contrincante Sinceramente no sé Por qué me veo más rojo Que un tomate Ahora mismo en la cámara Porque de hecho Estaba yo ahora mismo Fuera en el balcón Que hacía un frío Impresionante Pero bueno Comenzamos directamente Con el arquero mágico Y nuestro oponente Va a hacer la espectacular Jugada de meter golem De primeras Como veis nos coloca Buena partida Bien jugado Porque todos los jugadores De golem Saben que si meten Golem de primeras Y su rival Se gasta una carta Como por ejemplo Puede ser el arquero mágico O cualquier carta Que cuesta así Poquito de elixir Saben que tienen Una ventaja increíble Así que bueno Vamos a comenzar directamente Por aquí con nuestro dragón infernal Para evitar que el rival Nos haga tres coronas Porque a ver Lo más seguro Es que mi torre caiga Sí Pero lo que queremos evitar Son las tres coronas Así que bueno Por el momento Metemos tanto el golem de hielo Como el dragón Para tratar de proteger Al mismo Como veis Ha salido de hecho Muy pero que muy Absurdamente bien la defensa Y fíjate que creo que Acaba de meter la cronación Más ridícula que he visto En toda mi vida Ya que se ha equivocado Y en lugar de darle A la brujita La ha dado al golem Mira honestamente Querido amigo del golem Yo había visto cosas nefastas Pero tu comienzo de partida Es de otra galaxia Entonces como veis Se ríe mucho Porque sabe que Pues la acaba de liar Porque lo primero de todo Es que ha comenzado la partida Poniéndonos en plan de Jaja te he comenzado Con golem de primeras Te voy a ganar ya Y lo segundo que ha hecho Básicamente es fallar una clonación Entonces vamos a comenzar Ya por aquí con la carnera Porque si no me equivoco El hombre ahí estaba A meter otro golencito Y tengo un plan con ese golem Y es que le voy a hacer Un arquero mágico Diréis bien Estás completamente loco Borracho Y os diré No estoy borracho Un poco loco si Pero bueno Metemos por aquí el arquero Para que este comience A golpear al golem Como veis el leñador Que también es clave Porque se termina Bueno mi dragón Que es clave Porque termina con el leñador La descarga Que como siempre llega por aquí Para terminar con el ejército de esqueletos La torre que queda Nada más y nada menos Que 1400 puntos de vida Y fíjate que el golem Ni siquiera va a llegar A pasar del puente De una sola pieza Entonces tenemos que gastar por aquí Muy importante el golem de hilo Porque seguramente clone Ya que pues es un jugador de golem Con clonación Y pues supongo que hará eso Y bueno el hombre La verdad que sigue bastante contento Porque como veis Ríe bastante Ha tenido por ahí un poco de suerte Porque uno de sus murciélagos Ha quedado vivos Pero no os preocupéis Porque yo directamente Voy a comenzar una vez más Por aquí con la carnera Mientras que él tiene que ir ciclando Entiendo que su baby O algo de ese estilo Porque pues todavía No tiene el golem Entonces voy a hacer lo siguiente Y lo siguiente va a ser Lo siguiente Vamos a meter ya por aquí El arquero mágico Para comenzar a terminar con la bruja Teniendo en cuenta que aparte No dispone de ningún tipo de hechizo pequeño Y en este caso también tengo por aquí El dragón infernal El cual como siempre está siendo La clave definitiva Para terminar con el golem Como veis Mete por ahí una amalgama espectacular De cartas Las cuales no son capaces De defender a la carnera Lo cual da un resultado Bastante nefasto por su parte Y evidentemente por aquí Vamos a meter ya mismo La bola de fuego Ya que su clonación Se aproxima en muy poquito Que de hecho yo creo Que tendría que ser en 3, 2, 1 Ya a menos de que Le haya matado todas las cartas Entonces ahora mismo Tiene por aquí la bruja Y la clonación Que va a meter al puente Lo cual es un ataque Que da un poquito de respeto Porque pues si lo llego Si no llego a tener Los recursos necesarios Como veis me habría hecho la torre Y diréis bueno Vení te hace la torre Esa cosa tan nefasta Y yo sinceramente Me desuscribo del canal Y os diré Opino exactamente lo mismo Pero bueno Metemos ya por aquí la carnera Evidentemente la bola de fuego Y ahora si esta sería La sexta y última partida Ganada en contra del señor Del golem Con clonación Que sinceramente Qué satisfacción Ganar a un jugador Que ha hecho golem De primeras Con 3 coronitas Porque es como que Te llena el corazón De alegría y felicidad Como siempre Espero que os haya encantado el vídeo Si es así no olvides De dejar tu buen like Y también de suscribirte al canal Me impresiona la increíble Memoria de cocodrilo Que tengo de haberme acordado Tras 2 horas y media De que habíamos ganado Contra un señor Haciéndole 3 coronas Que pues ha sido un poco raro Pero bueno Como siempre Si os ha gustado No os olvidéis de dejar Vuestro like También suscríbete al canal Porque bueno Yo estoy grabando este vídeo A día viernes Y supongo que lo estaréis viendo O bien el sábado O bien el domingo Pero no sé cuántos suscriptores seremos Espero que muchos Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós